Hey, hola a todos, seguimos aquí en The A Defect, vamos a seguir en la tercera misión He comprado esta arma, pero no me fío mucho, vamos a seguir, vamos a ver que tal va el juego Esperemos que se nos dé bien, que la tercera misión está un poco complicada, ya la he intentado un par de veces Y me han salido zombies hasta de las orejas, entonces quiero probar a ver que tal empieza ahora la nueva misión A ver, aquí nos enteramos de que estamos infectados A ver, nos ha informado de algunas anomalías en nuestra salud Vale A ver, los del suelo, los del suelo Primera, primera moleada afuera Vale, vamos a ver que más Se carga Ahí ahora tenemos este tiempo bala o algo así A ver, granada Ahí Yo he tirado lo primero Uff Vale, y ahora granada para vosotros Fuera Ya está Recargamos y creo que nos queda uno solo Ah, no, nos queda un par Pero bueno, están felices Estas fuera Estas fuera Oye, la verdad que me compré la otra arma, pero Me gusta más esta Me gusta más esta Me está encantando esta Vamos a seguir con esta Ahora tenemos que venir por aquí Y a coger unas cuantas cosas Y ahí nos salen unas cuantas más Venga, va Recargamos Estoy jugando con mando ahora mismo Eh Si se puso, se quedó aquí Vale Si estoy jugando con mando el juego Me estoy ahí Probando Y la verdad que está bien Está bien implementado el mando Hay cosas que no se puede hacer con Que no se puede hacer con el mando Pero bueno La verdad que va Va bien A ver Vamos a probar De momento estamos bien con esta arma Lo probé con la otra arma nueva que había comprado Y no me convenció mucho Y... Vale No tenemos munición máxima de ser Vamos a coger esto Aquí tenemos un Un diario Que no lo voy a leer Ya lo sabéis Y me di cuenta de que había De disparar A estas movidillas Una menos Vale ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver No Esto nada Va Regresamos Vamos Eh Vale Bien, bien, bien Por aquí Y ahora Vamos a achacar más combos Supongo A ver Alguien grita A todo lo que podamos Vale Estoy infectado Y ¿Veis arriba a la izquierda? Me está bajando la vida sola Esa es la putada O sea que tengo que cargármelos a todos Lo más rápido posible Así que vamos allá Ya viene Tengo tiempo Bala No me muere Cabrón Pero hombre Vamos No muere Tico Puta A ver Los que van viniendo Van fácil No estoy lleno Falando No La verdad Que si le pongo La mira para apuntar No me gusta Nada A ver Vale Si Esta es el arma Esta arma me gusta más que la otra Vale Un link Bueno Ya no sé cuántos Vale Bien 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 Me quedan 3 de vida Creo que siempre me va a quedar A uno de vida O por ahí No sé cuántos Vale ¿Eh? ¿Y la renava que puedo coger? Vale Vamos a tirar un par de granadas Algo viejo puta Ese que me Ahí No Lo que veo Iba Fuera ¿Alguien más? ¿Están todos fuera? No Vale Me ha disparado Venga Muérete Muérete Puta Ya está Esta es buenísima Ya está Ahora Vale Tengo uno de vida ¿Lo veis? Me disparaba otra Nueva arma Ah vale Bien 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 Ya está Aquí recuperamos vida Y ahora tengo que regresar a coger las granadas Y Vale Tengo vida Bien Cogemos todo lo que podamos No tenemos nada Como esté infectado se me está bajando la vida Porque el traje nuestro ha informado Y tenemos que ir a A que nos pinchen la inyección Que eso es lo que no le he dicho Así que vamos Así que vamos A ver Vamos a coger La granada que se nos quedó aquí La munición que se nos quedó por aquí Bien Granada Vale Vale Vamos bien Vamos bien A la ascensora ahora Voy a tirar toda Sabes Que no se me acerque nadie Ya Otra 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 Otro Tanto más de vida Que tengo Tenía que darme una vuelta Muere Por vosotros Morir Que más queda Por esto le ha caído uno Vale Me ha quedado otro Por vosotros Venga Morir Tengo que estar Oh puto No me ha quedado Vamos a esto Y ya está Fuérisima Están fuérisima Eh Hijo puta Pero si te he disparado Venga va Otro más Ya está Fuérisima Todo Me queda A una de vida Vale Que tengo que hacer aquí Abrir esto Oh ya me da mal rollo No quiero morir Tengo uno de vida Vale Ahí vienen más Vale Vale cabrón Vale Estoy fuérisima Estoy fuérisima Estoy fuérisima Estoy fuérisima Estoy fuérisima Desestivo No Me mataron Vamos a ver Si puedo continuar esto He comprado Autocuración No Quiero continuar Tengo 3000 No Si tengo 3000 Vale ¿Dónde estoy? Ah no Aquí hay que bajar Vale Vale Tengo Ya a ver He comprado el continuar Que paso de estar repitiendo siempre A ver ¿Qué nos quedaba? A ver Ya le hemos dado esto Y granada Supongo Que no tengo Me voy a sacar a rato Venga Tengo que haber entrado Recargando Amigo Cuidado ¿Tengo que haber entrado el suelo? No Vale Bien Vale Vale No tengo trabajo de continuar Pero un coño Es repetir esto Venga Muérete Hijoputa No está Por fin Acabo con esos cabrones A ver Activa el segundo ventilador Vale Tenemos que activar el segundo ventilador ¿Dónde está? Tenemos vida Sí También Dejamos esto Dinero Vamos a investigar primero Vamos a investigar primero No Esto no nos interesa Aquí tenemos más dinero ¿Algún diario? ¿Alguna nota? No Vale No está esto Aquí hay otro sensor ¿O qué? Vamos a activar ya No tenemos ningún diario Vale Vale Creo que me he saltado Símbolo y todo Pero vamos Me da igual ya Venga Vale Y ahora donde tengo aquí Por ahí Ahora donde tengo aquí Ah ya se ha abierto esto Vale Por aquí me saldrán siempre la madre Ah no Bueno Por aquí Vale Por aquí me saldrán siempre la madre Esta la que he cerrado Me sale a cerrarla Y granadas no tengo ¿No? No 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 tengo Vamos con la pipa ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya estoy desconfiando de todos Uff Me sentí la madretillo A ver ¿Para dónde voy? Por aquí No hagamos ruido No hagamos mucho ruido ¿Qué tenemos aquí? A ver Tenemos un diario A ver si puedo pasarme Sin que me vean Estos cabrones ¿Qué? ¿Qué nada? Más munición A ver ¿Qué no haces tú? Tenemos más dinero Pero no más munición No fastidies Pero no hay No hay granadas Ah no Tengo cuatro granadas Esto es una cabina De curación Vamos a Vamos a caerles A granadazos Vamos a ver A ver qué pasa A ver No 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 Siempre me equivoco Otro más Y otro más Y otro más Y otro más Y ahora Venga va Vamos bien No me altero Que me escondo De los escupitajos De este cabrón Bien Va bien Va bien Voy avanzando Por lo menos Vale Vale bien Me escondí bien ahí Muere Hijo puta El de los escupitajos Macho A ver Aquí hay dinero Cojamos De verdad no puedo utilizar la cámara esta Ah sí 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 Vale Vale Te carga Vale Ahora ¿Dónde tengo que ir? Supongo que por ahí Por donde Dónde estaban todos Vale Aquí tengo munición Que tengo aquí Dinero No juegas Ah Hay un par más Vale Tengo estos dos Eh A ti no te voy Vale Y tú Vale Ven bien Va bien la cosa A ver Tenemos aquí más dinero Vamos a ver Más fondos Eh Este tiempo Bala ¿Dónde está? ¿De dónde sale? ¿Qué me viene esto ahora? No No sé por qué me viene esto ahora La verdad que no sé Si eso se activa con algo o qué Pero bueno Vamos a darle Vamos por aquí ¿Aquí sentís la madre o qué? Eh Ya me están acojonando los soniditos A ver El centro de la intoxicación queda enfrente de ti Es que ¡Hostia! Vale Un grandote Un grandote Un miniboss Vale Uh Bien ¡Oh! Vale, bien, bien, bien Joder, estoy quietando Raro Me va a matar el hijo puta Es que lo estoy viendo Me va a matar Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está el hijo puta? Ah, estoy acojonado ahora mismo Y corremos No, me ha vuelto a pillar, que hijo puta A ver, que no he estado atento Para arriba Bien Para abajo Para la derecha Para la izquierda Para la derecha Joder Para la izquierda Y rayos para ti Vale, vale, vale Va a ser todo el rato así, creo Porque con los rayos tengo que acercarme Y si me acerco me reviento el hijo puta A ver, ¿me puedo curar? Sí, sí, me puedo curar ¿Dónde está todavía el cabrón? Ahí viene Razor Vale, que puta se llama Razor A ver Ya me ha dado, me ha dado, me ha dado de nuevo Venga, aquí Aquí también Para arriba Para arriba Voy a hacer un poco con el ajo Pero bueno, que más toca Que no creo que hay otra forma sin que te enganche tanto Venga, afuera Venga, a la izquierda Me ha dado No jodas ¿A empezar de nuevo o qué? Ahí Va, ya le queda mal Venga, recarga, recarga, recarga No te metes aquí Vale, vale Bueno, está el amiguito ¿Dónde está el amiguito? Ahí viene Me da de nuevo Qué hijo puta A ver Vale, sí, es un poco coñazo Pero bueno No lo cargamos así Esquivándole, supongo De nuevo De nuevo, derecha Venga, va Fuadísima Venga, va ¡Zumba! Hasta luego, hermano No No, no Vale, entonces me quito la derecha Ah, encima no puedo correr ¿O qué? Ah, claro Que no puedo correr No tengo energía No sé por qué No tengo energía No tengo energía Ahí, bien Para arriba Provecha Joder, te queda nada Joder, te queda nada Esco puta Lo que tenía que haber hecho antes Cabrón Me ha dejado una mejora Ahora me viene el tiempo bala No sé por qué Creo que no se me salga más Con mis cabrones Voy a investigar esto un poco Vale, vale, vale Puedo curarme, puedo curarme Que se pase el tiempo El tiempo zombie Vale, ya está Está guay Aquí, más munición Ah, vale Granadas No es nada Vale, vale, vale Supongo que ya Se estará acabando este capítulo A ver qué tal Adelante Tiene que ir Aquí Vale Nos tumbamos Y que nos inyecten Lo que tengamos Que Hoy ya estamos inyectados No A ver Análisis de tu estado de salud Realizamos tu estado de salud Se ha llegado a 110, 110 Temperatura a 43 grados Simplemente Mantén la calma A ver Si mantendremos una fiebre de cojones Otro logro Logro Vale Hemos conseguido unos cuantos logros Logro de ruptomo Ojo de águila Bien Pues lo ha dejado Vamos dejando por aquí Este sería el tercer capítulo Hemos tardado 18 minutos No sé si ha contado Para los minutos El reinicio Conseguido 3 tabletas Una esfera secreta Y hemos conseguido 2 logros La misión se queda al 59% Y nada Espero que ya Os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Hasta luego